Bueno, pues que aprendí, aprendí muchas cosas en esta materia, ya que hubo muchas cosas que yo no sabía, o que sí, quizás sabía que tenía que ver, pero no había puesto mucha atención en ellas, entonces aprendí a reforzarlas un poquito más. ¿Qué competencias reforcé o adquirí? Adquirí la competencia de que me tengo que ser más responsable sobre las cosas que yo no haga a veces, y que si hice algo mal, que yo me haga responsable, entonces adquirí también una competencia que era utilizar la computadora, yo no la sé utilizar mucho, entonces en esa materia aprendí a utilizarla un poquito más, y ya me di cuenta que tardó mucho escribiendo. ¿Qué debo mejorar? Creo que debería mejorar, igual seguir practicando con las computadoras porque se me dificulta mucho, entonces a veces tengo que pedir mucha ayuda, y debería enfocarme más en eso, de mejorar mi aprendizaje en cuanto a las computadoras y todo eso. Bueno, ¿qué aprendí? Más que nada, lo que más reforcé yo y todavía lo tenía en cierta manera, pero lo reforcé mucho, fue la colaboración en equipo, ya que de cierta manera antes vengo de grupos donde éramos muy individualistas, que ahorita de plano era como que todo lo hablábamos, todo lo compartíamos, y siento que eso fue lo que nos ayudó un poco más a desenvolvernos en la materia. ¿Qué competencias reforcé y cuáles adquirí? Reforcé la de la puntualidad, más que nada, responsabilidad, y adquirí de cierta manera en algunas partes, porque todo el todo, la autonomía. De cierta manera venimos, ya lo platicábamos antes, de que el maestro nos daba todo, y ahorita es como que nosotros empezamos a integrar de manera individual y autónoma cómo resolver la problemática, en este caso cada uno trató en su proyecto. ¿Y qué debo mejorar? Pues algunos detalles que me faltaron, pues fue las comprensiones de ciertas cosas, en general creo que es eso, la comprensión, el seguir igual la lectura, y creo que igual un poco la escritura, por las faltas de ortografía que sí no tenía. Bueno, yo en este transcurso aprendí más que nada a ser un poco tolerante y pacífica, porque a veces como que me desesperaba cuando no terminábamos las cosas a tiempo, así, pero pues aprendí a ser más tolerante hacia mis compañeros. Y considero que algunas competencias que yo adquirí ahora eran liderazgo, puntualidad y conocimientos más que nada. ¿Por qué? Porque pues antes yo no, como que cuando trabajo en equipo, era que me decían lo que me tocaba hacer y cosas así, y ahora sin embargo teníamos que estar viendo en qué áreas funcionábamos mejor para que nosotros pudiéramos impartir las actividades. Y pues considero que debo mejorar un poco en el aspecto de que tengo que leer más cosas, porque como que casi no me gusta leer, entonces en ese aspecto ahora sí tuve que estar bien creciendo, y creo que debo de mejorar en eso, igual que en la ortografía, porque sí es algo que me falla. Ok. Ok. Y también aprendí que debo de ser puntual, porque a veces pues no siempre entregaba las tareas a tiempo y así, entonces en esa materia era como que tenías que subir al blog las tareas a tiempo, tenías que tenerlas antes de... También aprendí a investigar antes de, por ejemplo, en el proyecto teníamos que investigar las causas del problema que estábamos buscando, que eran los problemas con la comunicación oral y escrita. Entonces teníamos que investigar antes de, para hacer un proyecto. Y antes, pues yo me asignaba un proyecto y ya como que no era directo el proyecto, no investigaba antes. Y qué competencias me forcé o... no, qué competencias me forcé o adquirí. Y una de las competencias fue liderazgo, creo que sí lo tenía, pero a veces era como que dejaba que otros dijeran lo que teníamos que hacer y pues yo nada más hacía lo que me tocaba. Y también trabajo en equipo, porque pues yo soy una persona que, o sea, hago mis cosas, o sea, yo las hago solita y que nadie me ayude. Entonces aquí teníamos que trabajar en equipo porque entonces teníamos que aprender y así. ¿Y qué debo mejorar? Pues en redacción, porque no sé redactar muy bien textos y así, y entonces no sé buscar la congruencia del texto. Entonces creo que debo mejorar en eso. Bueno, lo que aprendí durante este transcurso del ciclo, a agosto, pues estuve aprendiendo cómo trabajar en equipo, también a cómo trabajar por competencias. Más que nada aprendí a hacer referencias APA, donde todo, cualquier texto o párrafo tiene que ir referenciado por un APA o todo lo que se haya investigado, las bibliografías y todo eso. También las cosas que yo no sabía, las pude aprender aquí con esta materia. ¿Qué competencias reforcé y adquirí? Bueno, las competencias que fue el trabajo por proyectos y el trabajo en equipo, lo cual ya tenía, pero lo reforcé más aún en esta asignatura. ¿Y qué debo de mejorar? Pues más que nada debo de mejorar en expresión al momento de acomodar las palabras para elegir las palabras adecuadas para poder expresarme mejor. Y la ortografía, que también a veces me falla, a veces. Bueno, con el proyecto, con AOP, que es aprendizaje orientado a ese proyecto, yo aprendí a aplicar los conocimientos que ya tenía en nuevas áreas, porque en muchas ocasiones sabía algo, pero ya en la vida real, en situaciones reales, no sabía cómo aplicarlo. Entonces, eso me ayudó a saber aplicarlo y a contextualizar lo que sé en las diferentes situaciones que atravesamos. ¿Qué competencias reforcé o adquirí? Bueno, la principal fue la autonomía, porque a pesar de que hacía cosas por mi cuenta, siempre, si el maestro me lo decía, él hacía, si el maestro nunca lo pedía, yo nunca lo iba a hacer. Entonces, pero aún así, también eso contesta la tercera pregunta, que es que debo mejorar. Necesito, a pesar de eso, desarrollar mejor la autonomía, la responsabilidad y el trabajo de mi equipo, porque aunque con mi equipo trabajé, o sea, muy bien, había cosas que si de plano nos desprezábamos y no sabíamos cómo repartirnos las actividades de manera correcta. Bueno, ¿qué aprendí? Gracias a la AOP, lo que aprendí fue de que, bueno, principalmente darle crédito a los autores de blogs o de los sitios a los que yo visitaba y principalmente eso fue lo que más se me quedó al realizar los reportes y todas las actividades de las actividades de la página de internet. ¿Qué competencia le reforcé? Las transversales, el manejo de las digs, porque no había manejado así una página, editarla y ese tipo de cosas, sí, pues, la reposé y me siento que es un hecho con lo que hasta ahora quedó. Y lo que debo de mejorar es la comunicación, tanto oral como escrita, porque a veces tanto mudeo mucho, repito, muchas palabras y la ortografía y la limpieza de mi letra ahí. Bueno, acá aprendí, aprendí a citar. ¿Por qué? Porque la verdad no sabía cómo era, por ejemplo, una información, buscar y citar el autor, el año, en que se publicó la página y todo eso. Y la verdad sí, siento de que esos formatos ya iguales, el reporte de lectura me ayudó mucho a redactar. O sea, todo inicio tiene un final y no sabía cómo empezar y terminar y sí, me ayudó mucho. Igual en utilizar el formato en Word y todo eso, porque la verdad sí se me complicaba el momento de redactar y todo eso. ¿Qué competencia reforcé y adquirí? Creo que dejen a transgresar. ¿Por qué? Porque no sabía utilizar nada de internet ni nada de eso. Creo que el blog me ayudó mucho porque no sabía nada de internet. ¿Qué debo mejorar? Debo de mejorar en mi escritura y en la comunicación, porque la verdad sí me quedo nerviosa y así. Pues sí me ayudó en eso. Necesito igual en la escritura, porque en algunas palabras no escribo bien o le falta adaptar a la situación. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí a hacer paráfrasis, aprendí a investigar por mí misma, aprendí a hacer esquemas, ya que en nuestro proyecto se trataba de eso, me adentramos un poco más. Las competencias que reforcé y adquirí, bueno, más que competencias, entre sí y niño, la habilidad fue, por ejemplo, el análisis, porque pues empecé como que a observar más, a diferenciar los diferentes patrones. ¿Qué debo mejorar? Creo que debo mejorar mi actitud, porque a veces va a ser un poco agresiva. Y creo que eso me impedía a veces trabajar con mi equipo, pero a ellas me salían a entender. Y ahí estábamos. Pero es algo que debo mejorar. ¿Qué aprendí? Pues, por empezar, aprendí a hacer un portafolio de educación electrónica y a trabajar con competencias, y aparte, sobre todo, a tomar la importancia de las palabras que yo no conozco y que no significa el significado que tienen. Una de las competencias que adquirí fue la autonomía, aunque reconozco que no de todo, y la responsabilidad del trabajo en equipo, siempre he trabajado y bien en equipo, pero ahora, por ejemplo, que yo no conocía a los demás integrantes de mi equipo, nunca tuve discusiones con ellos, a pesar de que teníamos algunos problemas en nuestro trabajo, nunca fui a ingresar a con ellos, ni tuve problemas, y siempre traté de ser tolerante. Una de las cosas que debo mejorar es la puntualidad de mi trabajo. Siempre las hago, pero no las entrego en la fecha establecida. ¿Qué aprendí? Bueno, yo básicamente aprendí lo que hice el parafraseo, porque, pues, para mí el parafraseo era argumentar sin mencionar al autor. Entonces, eso fue algo que, pues, me ayudó bastante. E igual aprendí a usar un blog, nunca en mi vida había usado un blog, y usted nos proporcionó lo básico. Entonces, ahora nos tocaba a nosotros investigar y hacer creatividad con el blog y ser libre. ¿Qué competencia reforceo aquí? Bueno, en realidad, yo no trabajaba mucho en equipo. Yo era muy, no tan autónoma, pero sí me gustaba realizar mis trabajos yo sola, porque me sentía más confiada. Entonces, adquirí el trabajo en equipo a saber, este, de aportar ideas entre todos y criticar o, o este, de, o tomar, si no, si mi opinión no es la correcta, tomarlo a la ligera y seguir investigando. ¿Qué debo mejorar? Bueno, debo mejorar lo puntual o qué también hago mis tareas, ya que, al momento de realizar algunas actividades y no les entendía, él las hacía como yo, yo les entendía y no preguntaba. Entonces, mi error en este semestre había sido de hacer las cosas como yo quería, sin preguntarle a la maestra. Entonces, creo que debo de mejorar mi, mi confianza en si estoy mal, hacerse no saber a mi equipo o a la maestra y que ellos me proporcionen lo correcto. Yo aprendí, aprendí a trabajar en investigación de campo, aprendí a hacer un blog, también a dividir el trabajo en equipo, aprendí a hacer, este, reportes de video, reportes de lectura, a hacer un formato APA, las competencias que realmente resforcé, pues, fue dividir realmente el trabajo en equipo, porque todos teníamos que trabajar para poder sacar el proyecto. ¿Y qué es lo que debo de mejorar? La puntualidad. Porque, al principio sí iba muy bien, pero ahorita, por muchas cuestiones de más materias, no me supe dividir el tiempo para dedicarme a lo que fue por totalidad a esta materia. Bueno, ¿qué aprendí? Este, toda esta fase que hemos estado viendo, pude aprender nuevas palabras, el significado que en ellas tienen, y igual aprendí a hacer un blog, en cómo llevarlo a cabo para subir documentos, subir videos, etc. ¿Qué competencias reforcé o adquirí? Y, este, siento que reforcé la de responsabilidad, porque me gusta ser responsable, tanto en las tareas que se tienen que entregar a tiempo, como los diarios de clase o reportes de lectura, y, ¿qué debo mejorar? Siento que doy de mejorar mi forma de hablar, mi forma de escribir, porque a veces, en algunas palabras, tengo errores ortográficos. ¿Qué? Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí una nueva forma de trabajar, sobre todo a manipular la tecnología, porque yo, en mi caso, no he estado acostumbrado a manipular tanto las computadoras. ¿Qué competencias reforcé? Reforcé un poco más la autonomía, porque, aunque no al 100% me siento autónomo, pero también adquirí lo que es más responsabilidad y, pues, ¿qué debo mejorar? Un poquito más la organización, sobre todo el trabajo en equipo, porque, siendo sincero, yo casi no interactué mucho con mi equipo en el aspecto del proyecto. Pues, sí lo hacía, pero tendría que depender de indicaciones o de recordatorios sobre las actividades que se iban a realizar y, pues, siento que debo mejorar esa parte del trabajo. ¿Qué aprendí? Aprendí primero a realizar el portafolio de evidencia electrónica. Aprendí a trabajar con personas con ideas muy diferentes de las mías. ¿Qué competencias reforcé a adquirir? Una de las competencias, pues, fue, este... La confianza, la confianza entre los compañeros y la paciencia. ¿Qué debo mejorar? Una de las cosas que debo mejorar, hermano, es mi actitud. Siento que soy una persona demasiado distraída y siento que debo mejorar esa parte. Y eso sería todo. Bueno, pues, ¿qué aprendí? Aprendí a cómo citar un texto, pues, ya que yo no sabía cómo hacerlo. ¿Qué competencias adquirí? El trabajo en equipo, ya que en la prepa casi no trabajábamos en equipo, todo era autónomo. Y lo que debo mejorar sería la puntualidad, ya que la última fase no lo subió a tiempo. Bueno, ¿de qué aprendí a citar en la paga, a trabajar en equipo y a manejar dos blogs? ¿Qué competencias reforcé a adquirir? El trabajo en equipo, la responsabilidad y puntualidad, ya que siempre el señor está en el tiempo. ¿Y qué debo mejorar? El hábito de leer y controlar mi estrés. En el transcurso, ¿qué aprendí? Bueno, creo que como todos, aprendimos a usar el formato APA, a referenciar toda la información que nosotros recopiláramos y sobre todo que fuera verídica. Aprendí también a trabajar en equipo. Anteriormente en la preparatoria sí trabajábamos en equipo, pero los equipos eran más grandes, por lo tanto la responsabilidad, pues, o sea, era un poco menor para cada quien y en cambio acá no, pues eran pocos y pues a todos nos tocaba varias actividades y sobre todo como que no, como que teníamos muchos problemas o a veces como que no entendíamos cosas y en equipo también, pues, pudimos desarrollar la resolución de problemas que conversábamos y hablábamos de en qué no estábamos bien y qué hacer para solucionarlos. ¿En qué competencias reforcé a adquirir? Bueno, en competencias transversales creo que como todos igual una fue aprender, aprender, ya que la mayoría creo y en lo personal estábamos acostumbrados a de que los maestros nos decían qué hacer, o sea, todos nos daban escuchando y todo y aquí fue muy distinto, o sea, nos daban el material pero pues obviamente si teníamos si necesitábamos apoyo si se nos lo otorgaba pero era más bien de que nosotros aprendiéramos a ser autónomos y considero que pues si pude desarrollar este, desarrollar mi autonomía pues un 50% digamos. ¿Qué debo mejorar? Bueno, considero que debo leer más ya que bueno, algo que yo quiero hacer es aprender a expresarme oralmente mucho mejor de lo que pues considero que ya sé y sobre todo a escribir correctamente. A estos altores considero que mi escritura es buena pero me gustaría desarrollarla más. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí a investigar más a fondo porque normalmente siempre me iba con la primera página que encontraba y ahora aprendí a investigar más a fondo con el trabajo ya hecho. Este también aprendí el formato APA, aprendí a trabajar en equipo en cuestión de los roles ya que se nos tenía que asignar a uno. Aprendí a seguir indicaciones en cuestión del trabajo ya hecho porque normalmente siempre lo hacía a mi forma. ¿Qué competencia reforcé un poco más la responsabilidad ya que como era un trabajo en equipo todos teníamos que entregar nuestra parte de tiempo en forma que si alguien no lo entregaba afectábamos a todos. También un poco la autonomía ya que cada quien tenía que investigar de nuestra propia cuenta un tanto la responsabilidad también y la disciplina. ¿Qué debo de mejorar? Debo de administrar un poco en mis tiempos al momento de entregar mis actividades ya que últimamente no las he entregado de mi forma. Tanto mi escritura yo siento que tengo buena escritura pero mi ortografía es un poco buena. un poco bueno que aprendí aprendí a hacer uso del formato APA hacer uso de fuentes confiables las cuales nos proporcionan información verídica aprendí a redactar mejor a parentasear de forma correcta ya que la problema que lo hacía sí estaba bien pero le conté a algunos errores aprendí a hacer uso de los sticks ya que yo no era alguien que utiliza mucho la computadora entonces fue algo que me costó mucho trabajo que llevó mucho tiempo y siento que uso me atrasé un poco pero pues con el paso de tiempo pude mejorarlo y adaptarlo a ello qué competencias proporción o adquirir pues hacer uso del material que se nos fue proporcionado en el blog de la docente al principio pues me sentí un poco perdida pero después de leerlo varias veces analizarlo y reflexionar acerca de él pues pude hacer un uso correcto y explotar toda la información que allí se encontraba pues en mi blog con las actividades que cada docente lo y que debo mejorar considero que debo mejorar en ser más responsable ya que si cumplí con mis actividades de acuerdo a como se pidieron pero no las subí en el tiempo en el que se estableció y también debo mejorar la forma en la que atienda el estudio bueno ¿qué aprendí? pues principalmente aprendí a crear un blog porque yo nunca había tratado con un blog en mi en internet básicamente ¿qué competencia reforcé? fue el uso de las TIC porque ya tenía de la preparatoria un conocimiento previo y ¿qué debo mejorar? debo mejorar mi redacción y mi forma de escribir porque tengo faltas de fotografía y ciertos errores al escribir ¿qué debo mejorar?